Proceso electoral. Inició ya el 13 de septiembre de manera oficial y ya tenemos el cronograma de cómo van a ir las cosas. Nos dicen que la fecha límite para registrar coaliciones va a ser el 13 de diciembre, pero candidaturas independientes se había dicho que tenían que registrarse antes del domingo y dieron una prórroga para el 14 de octubre, que qué nos falta, cuatro días, nada. Conocer este proceso de candidaturas independientes yo creo que es muy importante, fundamental para la sociedad, porque no todos son los partidos. De alguna manera nuestra sociedad mexicana ya ha mostrado un hartazgo a la partidocracia, a manejar los intereses de grupo olvidándose de los intereses de los ciudadanos y sobre todo de todos los mexicanos de nuestro México. El día de hoy agradezco infinitamente el que nos acompañe en esta mesa de trabajo al licenciado Manuel Cloutier Carrillo, diputado federal independiente por Sinaloa. Gracias Eduardo, qué amable por esta cordial invitación y esta oportunidad de estar en contacto contigo y con la gente que nos está escuchando. Mira, empezaría por decirte que las candidaturas independientes en este país se tuvieron ya en el México postrevolucionario de 1918 a 1946. Este es un derecho que ya teníamos los mexicanos. Se nos quitó para consolidar el modelo de partido de Estado. Es decir, si el presidente iba a tener el monopolio de la política y lo iban a tener a través del Partido Único y el Partido de Estado, pues había que quitar las candidaturas independientes. Y nos lo quitaron. Hoy lo hemos reconquistado. Fue en 2012 que se reconoce este derecho a nivel constitucional. En 2014 se regula este derecho ya a través de una ley. Y en 2015 fue el debut de las candidaturas independientes en elecciones federales, muy en particular en la posibilidad de ser candidato a diputado federal. Yo participé, como tú lo sabes, en la lucha por la conquista de este derecho, que así tiene que verse. Las candidaturas independientes son un derecho. Son el derecho que tenemos los mexicanos a votar y ser elegidos sin tener que hacerlo por un partido político. Derecho tuyo, derecho mío, derecho de todos los mexicanos a poder votar y ser elegidos sin tener que hacerlo, a huevo, literalmente, por un partido político. Un derecho que, como bien dices, a producto de gallina hay que sacarlo, ¿no? Porque no es fácil. Bueno, es que los derechos, los derechos, Eduardo, no solo se conquistan, tienen que ejercerse. Si no los ejerces, se atrofian, son como los músculos. Si tú no ejerces el músculo, se atrofian, se va atrofiando. Sucede cuando te enyesan un brazo, ya que te lo quitan el yeso, pues resulta que necesita rehabilitación porque queda débil. Lo mismo pasa con los derechos. Si no los ejerces, se atrofian. Y yo, pues, conquistamos este derecho los mexicanos y en 2015 decidí ejercerlo gracias a la gente de Culiacán que nos permitió, nos tuvo confianza y pudimos ganar precisamente. Y ahorita soy diputado federal. Pero la aspiración, como ya lo he dejado manifiesto, estaré pidiendo licencia el día de mañana porque me voy a recabar firmas a Sinaloa para aspirar a la senaduría en mi estado. Que nada más necesita 50 mil firmas, ¿no? 50 mil firmas es el... ¿Qué tan fácil fue? El requisito es que necesita recabar el 2% de las firmas del padrón. Ese es el requisito. En el caso de Sinaloa son más o menos del orden de 50 mil. Requiere mucho trabajo, requiere mucha organización y requiere también estrategia. No son acciones que permitan improvisarse. El que improvisa, de seguro, los resultados ahí están. Lo hemos visto con mucha gente que ha participado en candidaturas independientes en el pasado reciente, tanto en elecciones federales como en elecciones locales. Y hemos visto que mucha gente ha tenido más firmas que votos. Ahora, tú ya tuviste la oportunidad de ser candidato independiente y además lograr que los ciudadanos te otorgaran la confianza como diputado federal. ¿Qué tan difícil fue ese proceso? Bueno, a la gente, primero lo que yo percibí y es lo que he visto, la gente está muy enojada. Tú vas a la calle y la gente está enojada, está indignada, está literalmente muy molesta con toda la clase política. Entonces, tú llegas y lo primero que tiene que hacer el ciudadano es catarsis. Entonces, es aguantar tú a que no anda buscando a la gente quién se la hizo, sino quién se la va a pagar. Y por lo tanto, te pega una repasada también de... Políticos al final, dice. Entonces, luego ya empiezas con eso, ya que se deshogó, empieza a platicar con él. Y precisamente, porque ya se deshogó, empieza a escuchar. Y es donde le empiezas a plantear, oye, esto es diferente, es una candidatura sin partido. Y empieza entonces a razonar la gente poco a poco y luego ya le pides la firma. Ahí lo tienes que hacer face to face, o sea, casa por casa. La mayoría del trabajo que nosotros hicimos fue personalísimo. Mira, incluso fue tan complicado al principio que llegabas con una persona, le explicabas todo el tema este de la candidatura independiente, y entonces se te quedaba viendo y te decía. Y entonces, ¿por qué partido? No, le decías tú. Es sin partido, después de haberle metido 10, 15 minutos a la gente, explicándole todavía le costaba mucho trabajo entender que ya se puede ser en este país candidato sin partido. Y aquí hay que reclamarle al INE. Es increíble que tenemos desde 2015, o sea, es decir, vamos ya para tres años de tener este derecho reconquistado a los mexicanos y que el INE no haya tenido una campaña de información a los mexicanos para informarles que ya tienen este derecho. Pero ellos dicen, ¿cómo vamos a promover las candidaturas independientes? No estás promoviendo las candidaturas independientes. Estás promoviendo el derecho, el que la gente sepa que ya tiene ese derecho. Votar y ser elegido sin tener que hacerlo a fuerzas por un partido político. Estamos conversando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Mire, nos vamos a ir a un corte, si me lo permites, Manuel, y vamos a regresar para preguntarle cómo está el financiamiento y cuáles son los procesos que tienen que hacer cada candidato independiente para cumplir con los requisitos que marca el INE. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con treinta minutos. Estamos conversando con el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo. Él es diputado federal independiente por Sinaloa y ya manifestó, levantó la mano y dijo, quiero ser senador. Lo primero que te voy a preguntar, Manuel Carrillo, Cloutier Carrillo, es la diferencia entre un diputado y un senador. Diputados representan al pueblo, senadores representan a los gobiernos de los estados o a los estados de la república que conforman la federación, nuestra república mexicana, el pacto federal. ¿Por qué ir de una diputación a una federación? ¿Cuál es tu intención? Dos razones, dos razones muy concretas, muy precisas. Primero, yo vengo sosteniendo la tesis de que en este país, si aspiramos a ser un país democrático, tenemos que fortalecer los órganos encargados de la vigilancia en una sociedad democrática. Y en una sociedad democrática que sí funciona la democracia, tres son los órganos vigilantes. Son los congresos, es decir, los parlamentos, son vigilantes del poder. Los locales. Los locales y nacionales. Es decir, son los vigilantes. Son los que generan los contrapesos, son los que generan la división de poderes. Esa es una. No darle manga ancha al Ejecutivo, ¿no? Pero el otro órgano encargado de la vigilancia en un país democrático son los medios de comunicación, ustedes lo saben. El famoso contrapoder, el hacer pública la información, el estar ejerciendo el periodismo, esto genera contrapesos. Y finalmente está la sociedad organizada. Hoy, si en México las cosas están como están, es porque de alguna manera, por alguna razón, estos tres órganos encargados de vigilar en México no vigilan lo suficiente o adecuadamente. Yo estoy trabajando, pues hay gentes como ustedes, que están trabajando en fortalecer la vigilancia de los medios de comunicación. Yo estoy trabajando por fortalecer los órganos encargados de vigilar desde los parlamentos. Y hay mucha gente queriendo fortalecer la figura de la sociedad organizada. Y poco a poco ir avanzando en este país. Entonces, el reto para mí en 2018 no es quién va a gobernar el país, es quién lo va a vigilar. Las probabilidades de que gane uno u otro y que ninguno nos guste, son muy altas. De tal manera que lo importante va a ser en el 18 quienes van a vigilar a los gobernantes. Y ahí necesitamos un Congreso contrapeso. Por eso la importancia de dos cosas. En 2016 hubo quienes en Sinaloa aspiraban a que yo hubiese buscado la gubernatura. Y me decidí quedar en la diputación porque estaba mandando el mensaje de que ser diputado es importante. Hoy aspiro al Senado porque vuelvo a ratificar la idea de que ser congresista es importante. Que en México no lo haya sido porque lo que hemos tenido son congresistas cómplices en lugar de congresistas contrapesos. Esa es otra historia, pero es esa historia la que queremos cambiar. Y esa es la primera. Y la segunda es porque, bueno, estoy construyendo un proyecto también político que busca pasar de la diputación a la senaduría. Y si logro la senaduría, si los sinaloenses me dan la confianza, me dan el voto de confianza, estará sentada la plataforma para en 2021 buscar la gubernatura. Y ese es el plan. Los partidos políticos hemos visto a últimas fechas que se están echando porquería con todo. Parece que hubieran prendido un ventilador y sueltan hacia todos lados. Y se habla de que buscan el poder por el poder. Yo te preguntaría ¿El llegar al poder es motivo de negocio? Porque así parece que lo están viendo los partidos. Están invirtiendo su capital económico y político para seguir haciendo negocio. ¿O cuál es la intención? Porque los ciudadanos a veces no alcanzamos a comprender cómo es que se invierte tanto para ir a servir al pueblo. Mira, primero vuelvo al tema de los parlamentos, en este caso los congresos, llámese Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. El diputado, el senador, debe de ser representantes. Lo que el ciudadano hace o debe de hacer al votar por alguien para esta figura es que le está extendiendo un poder. La persona esa va a llevar poder tuyo y lo va a usar. Entonces, es tiempo de que nos empecemos a preocupar y ocupar a quién le damos poder. Yo, que me dedico a los negocios, siempre cuido a quién le doy poder. Y la primera condición para darle poder a alguien es que sea confiable. Regla uno. Entonces, los mexicanos tenemos que ponerle más atención a quién le estamos dando poder. Segundo, ahorita que mencionas el tema de la política, parte del problema es que en México se ha pervertido la política. Carlos Llanos y Fuentes, aquel filósofo mexicano fundador de la Universidad Panamericana, ponía el dedo en la llaga y decía, antes de dedicarme a la política que sería una decisión en el orden de mi hacer, tengo que tomar una decisión en lo más profundo de mi ser. Voy a ser generoso o egoísta. Es decir, ¿vengo a servir o vengo a servirme? Y esa es la pregunta que tenemos que escudriñar en los ojos de quien aspire al poder. Verlo de frente y saber detectar y leer trayectorias para saber si esa gente ha servido o se ha servido. Y eso es muy fácil checarlo hoy. En cualquier teléfono celular podemos checar trayectorias. En los años tuyos y míos era diferente. Pero hoy todo lo que hay que dejar es tantito la modorra para pegarle una checada a alguien. A un clic de distancia. Así es, tan simple como eso. Como dicen los plebes ahora, googlealo. 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 Chécalo. Manuel Croutier, sin lugar a dudas que esto es lo que quisiéramos que suceda. Pero vemos simplemente en los tiempos. El Instituto Nacional Electoral ha fijado tiempos, si tú me comentabas hace un momento fuera del aire, 120 días de veda electoral y nada más 90 días para campaña. ¿Cómo entender esta incongruencia? Bueno, el Instituto Electoral en México es el árbitro, debiera ser un árbitro imparcial, desgraciadamente juega a favor de la partidocracia. Tiene, por alguna razón que desconozco, una animadversión hacia las candidaturas independientes. Y yo les digo entonces a los ciudadanos en Sinaloa, miren, esto es, yo soy aficionado al boxeo, yo boxeé en mis años mozos, fui guantes de oro, gané el Nuevo León, etcétera, y Nuevo León porque allá estudiaba, pero les digo yo, esto es como si fueras a una pelea de campeonato mundial del mexicano en Japón contra el japonés con jueces japoneses. Difícil, así. Eso es la candidatura independiente. Tienes que noquear. Si se levanta, te la roban. Así están las cosas. Entonces, tienes que prepararte, tienes que organizarte, tienes que diseñar bien la estrategia, y tienes que garantizar que no se levante. Lo tienes que noquear. Entonces, el árbitro, ya dijimos, es el juez, son parciales a todas luces, y con eso hay que arar en este país. Pero lo que sí quedó demostrado en 2015, que nada detiene a la sociedad cuando la sociedad se decide. A mí me decían, las candidaturas independientes no se pueden, la conquistamos. Luego me dijeron, no se le puede ganar un partido, le ganamos. Luego me dijeron, no vas a poder ser diputado, porque cómo vas a poder si eres uno entre 500, y quién sabe cuántas cosas. También pude ser diputado. Y lo hice bien. Fui un claro representante digno además de la ciudadanía. Puse los temas que tenía que poner en mis posicionamientos, en las iniciativas que presenté, y en fin, marqué agenda. Ahí te, ahí quiero también preguntarte. Se hizo un estudio hace poco, donde prácticamente siete senadores de 128 senadores, que no representa más del 6% de todos los senadores, han cumplido con su trabajo. La mayoría ni siquiera ha presentado iniciativas. Tú, en la Cámara de Diputados, que son 500 diputados a nivel federal, y todos se buscarían que presenten una iniciativa, una buena iniciativa. No, no es la cantidad o el montón, sino la calidad también de las normas. Es interesante lo que estás diciendo, Eduardo, este punto de la calidad de las iniciativas. México, por hacer una analogía, requiere pavimentación. Y resulta que el tipo de legislación que demanda es de pavimentar, pero como en México no se pavimenta, entonces se dedica a hacer una legislatura de bacheo. Y ahí andan tapando hoyitos con puras cuestiones menores, nada relevante, y no se quiere transformar al país. Lo que vivimos en esta 63 legislatura fue la soberbia de la mayoría. Pero yo ahí hago un cuestionamiento. ¿Quién está mal? Fíjate nomás. Cuando los mexicanos decidimos la alternancia en el año 2000, le metimos contrapeso. Cuando los mexicanos decidieron regresarle el poder al PRI, le quitaron los contrapesos. ¿Quién estará mal? Mira, indiscutiblemente que la sociedad en su conjunto mantiene mantiene una falta de conocimiento para la toma de decisiones. De acuerdo. La información es... Falta mucha cultura cívica, estoy de acuerdo contigo. Esa información es vital. Por eso el invitarte a esta mesa de trabajo para que nos abren los ojos. Tú ya recorriste el camino. En el caso de la diputación independiente, ya has luchado en una Cámara de Diputados, 499 diputados que no opinan igual que tú y poner una iniciativa a andar, echar a andar el principio de la norma en una iniciativa cuesta mucho trabajo. ¿Cómo te fue? A mí bien desde el momento que entiendes qué es lo que vas a poder lograr y qué no y por lo tanto a qué te vas a dedicar. Yo fui muy claro. ¿Cómo manejaste por ejemplo el convencer a los demás diputados de que tus iniciativas irán buenas para el país? No me aprobaron ninguna pero ahí te voy lo que sí logré. Si tú te acuerdas yo soy el primero que plantea que la Cámara de Diputados si ha de ser vigilante y sentinela de la sociedad contra el abuso del poder del Ejecutivo tiene que empezar por poner el ejemplo y entonces dije la Cámara de Diputados tiene que ser acrisolada en el manejo de sus recursos públicos y en sus acciones y entonces señalé y crítiqué severamente cuando los diputados no se autoasignaron los bonos aquellos famosos yo no los tomé alguna gente me decía agárrelo y dónelo y les dije no tomarlo es decirles que están haciendo lo correcto no deben tomarse es una ilegalidad lo que están haciendo y presenté ya una iniciativa precisamente para que lo que finalmente terminó siendo un acuerdo del Comité de Administración para que los diputados ya no se estén dando este tipo de bonos y tengan que comprobar lo que les dan resulta que ahora metí una iniciativa para que no quede como acuerdo 5 de la tarde con 45 minutos estamos platicando con el ingeniero Manuel Crutí Carrillo y el tema realmente se prende uno ¿no? con 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 todas estas cosas que nos estás comentando y yo te diría como ciudadanos ¿qué es lo que tendríamos que hacer para realmente tener representantes que no se representen a sus bolsillos sino a la sociedad mexicana? bueno yo empezaría por decir que lo que necesitamos en este México es entender que el país se construye de abajo hacia arriba aunque se limpie de arriba hacia abajo pero ojo mi padre a su estilo tú lo recordarás tenía su modo también particular y nos decía el chiste no es cambiar de ambos sino dejar de ser perros en otras palabras la importancia que tiene el empoderar al mexicano pero al mexicano lo han jodido tanto que a veces no creen nada ni en nadie a veces no cree ni en sí mismo y eso es lo que tenemos que empezar a creer que los mexicanos somos el mandante el mandatario es el empleado es el gobernante quien debe recibir el mandato del pueblo pero para mandar no basta que te den un puesto tienes que creértelo tú sabes por qué las señoras se han vuelto muy buenas para mandar porque se la creyeron y porque son muy buenas porque se la creyeron ellas están ejerciendo el poder no han titubeado un solo minuto porque se la creyeron entonces si los mexicanos hemos de ser buenos para mandar tenemos que empezar por creérnosla y ser muy exigentes con nuestros empleados yo en mi empresa así le hago y eso hace que todos nos mejoremos si queremos que nuestro gobierno empiece a mejorar tenemos que convertirnos muy exigentes con nuestros gobernantes que son nuestros empleados ese tiene que ser el paso Manuel a mí me gustaría invitarte para que el viernes le demos seguimiento al tema que nos has planteado que está por resolverse que nos platiques cómo les fue y por supuesto me gustaría también estarte invitando de manera permanente para que nos expreses las ideas para que veamos cómo se estaban avanzando en las candidaturas independientes y qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos en última instancia a la hora de ir y depositar nuestro voto a favor de alguna persona pues debe ser una persona de entera confianza que represente nuestras necesidades y nuestros anhelos sin lugar a dudas yo te agradezco este gesto Eduardo y seguiremos en contacto claro que sí también te lo dije ya yo me voy a Sinaloa estaré pidiendo licencia ya esta semana para irme a Sinaloa a iniciar este proceso de recabado de firmas pero seguiremos en contacto a través de la vía telefónica con todo gusto me gustaría que con todo gusto con todo gusto este próximo viernes ya tendremos resultados de cómo resolvió el tribunal electoral el tema este de los tiempos y bueno pues ahí esperamos que el tribunal tenga la categoría de servir a los ciudadanos de servir a la justicia de servir a ampliar el derecho humano de participación política y no de restringirlo no de apoyar al poder sino que precisamente apoye lo que debe ser la justicia cuando un ciudadano recurre al poder judicial tienen que saber la gente del poder judicial que son la última instancia a la que uno recurre no es de ganas que se recurre al poder judicial es porque de seguro ya recorrió muchísimas otras instancias y cuando decides ir a pedirle a los jueces a que impartan justicia es porque es la última instancia que está recurriendo ojalá ellos así lo entiendan y sepan que son parte de este contrapeso que demanda el país y que lo necesitamos en el país no se le puede seguir dando manga ancha al poder ejecutivo de hacer lo que le venga en gana y gastar los dineros como se les pega la gana el poder legislativo debe decidir cómo y a dónde se van los recursos y de qué manera debe ejercer ser y ejecutar ese poder ejecutivo te agradezco infinitamente al contrario Eduardo con el gusto de saludarte y agradeciéndole a la gente que nos ha seguido el día de hoy pues a través de el punto crítico en Radio Fórmula y a través de las redes sociales estamos en todo el mundo ya tenemos reportero desde Sinaloa va a estar Manuel Cloutier Carrillo dándonos los informes de cómo avanza en esta materia política muchísimas gracias gracias a ti Eduardo que amable